Muy buenas, hoy vengo a hablaros de Napoleón, la nueva película de Ridley Scott. Y bueno, no hace falta que presente quién es Ridley Scott, ¿no? Si habéis visto Gladiator, Russell Graff, Blade Runner o Alien también, el octavo pasajero, pues sabéis quién es este director que vuelve y que va a visitar Madrid la semana que viene para presentar esta película que se llama Napoleón, con Joaquín Fénix como protagonista. Pero también hay algo que tenemos que tener en cuenta y es el guión. Y bueno, también cabe recalcar hablar del guionista. El guionista es David Scott, que va a ser próximamente Gladiator 2, con Paul Mezcal como protagonista, que se supone que era el hijo, ¿no? También va a estar Dessie Washington, Tensel Washington, Derek Jacobi, Leo Rass, Peter Mensah, Matt Lucas, Connie Nielsen, entre otros. Pero bueno, de las películas pasadas que hemos podido ver de este guionista es Todo el Dinero del Mundo, que también dirigió Ridley Scott. También tenemos El Hombre en el Castillo, que es una serie de televisión que ya tenéis disponible creo en Prime Video o en HBO, no lo recuerdo ahora mismo. Pero bueno, Ultimatum a la Tierra, de 2008, que tiene una puntuación baja, muy baja de media, y La Última Fortaleza en 2001. Es decir, no sé, hay muchas cositas por ahí, hay muchas cositas, pero quería mencionar. Pero bueno, la película dura 147 minutos. O sea, a ver, digamos, yo entré a las 4 del pase de prensa y he salido a las 6 y 40, por ahí, 2 horas y 40 minutos, ¿vale? Por ahí. No hayas en el post crédito, obviamente, creo que no. Yo me fui rápido para coger el post, pero bueno. Vamos al turrón. Aquí nos vamos a ver como protagonistas. Como bien he mencionado, tenemos a un gran protagonista, un pedazo de actor que no solamente nos deslumbró por su participación, por su actuación en Joker, The Joker, que es Joaquin Phoenix. También tenemos a la espectacular Vanessa Kirby, que es que adoro esta mujer, de verdad. Me parece súper guapa, súper todo, 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 todo. Vanessa Kirby, ok, siempre es un sí. Tenemos también a Tahar Rahim, a Ben Miles, a Ludivine Saghiner, a Rupert Everett, sí. Si no habéis visto Hysteria con Rupert Everett, por favor, échale un vistazo a Hysteria, búscala en la plataforma o comparte la película. También tenemos a Matthew Niran, a Joseph Knorr, Phil Corwin, entre otros, ¿vale? Sobre todo, ya sabes, aquí los grandes protagonistas son estas dos personas que tenemos. ¿Por qué? Porque esta película que va a llegar a los cines, que no lo he mencionado, de mano de Sony Pictures, el 24 de noviembre, ¿vale? Nos va a contar la historia, se llama Napoleón, porque nos va a contar la historia de Napoleón, aparte de este militar francés, y este ascenso como que tuvo, ¿no? Hasta llegar a ser emperador. Pero, sobre todo, es un poco, está equilibrada entre la historia de Napoleón, estamos hablando militarmente, ¿no? Y cómo llegó a ser emperador, recalco eso, por si no lo sabías, y también la relación, que ahora se podría decir que es una relación tóxica, que tuvo con Josephine, ¿vale? Entonces, era Napoleón y su único amor, que fue Josefina, Josephine, como queréis llamarle, ¿vale? Entonces, esta historia, esta película, nos va a contar en estas dos horas cuarenta minutos, un poco el bando, la parte militar, y la parte amorosa de este emperador, cómo sufrió este amor y cómo lo vivió, ¿vale? Y ya está. Ahora, es decir, no hay más, si no, si es solamente eso, vamos a ver, no te va a contarnos una biografía de Napoleón, desde pequeño hasta que es, no. Él ya, vamos a ver cómo era militar, y cómo va ascendiendo hasta llegar a cumplir su objetivo, ¿no? Que es el llegar de ser emperador. También, cómo, si sabes historia, obviamente vas a saber cómo acaba, pero también esta relación, y cómo conoció a Josephine, qué estaba haciendo ella, también qué pasó ahí, cómo fue el salseo un poco en esa relación tóxica, es decir, todo lo vas a saber aquí. Entonces, ya está, no tiene más. Es una película que, sinceramente, os digo, a mí no se me ha hecho nada larga, y creo que sí. Ya sabéis que en los pases de prensa, no podemos comer nada, es decir, Sony siempre nos da unas gominolitas, si queremos, etcétera, y agüita, pero yo normalmente poquito, algo que no haga ruido para molestar, claro, a los demás periodistas. Entonces, es una película que yo creo que si la ves en el cine, va a ser muy palomitera, vas a estar ahí. Eso sí, es una historia que a mí, como bien he comentado, no se me ha hecho para nada larga. Me la ha disordado un montón. Creo que tiene, obviamente es mucha historia, mucho contenido, porque estamos hablando de una historia con contenido histórico, que tiene una gran producción, estamos hablando de una producción de Riley Scott también. Entonces, es como, perdón, aquí cuántos dineros se han gastado en vestuario, maquillaje, escenografía, ambiente, porque también hay efectos especiales, todo, todo, la acción, que rosa, un campo de batalla, que dices, ostras, la cámara, cómo se desenvuelve, aunque a mí en acción, tengo que decirlo, que un poco valorando, por ejemplo, yo te digo Gladiator, ¿vale? Las escenas de acción con esta, me gusta más Gladiator, a mí, personalmente, cómo están dirigidas esas escenas de acción. Aquí es un poco confuso, en algún momento parece que la cámara se ha caído, y ha sido como, perdón, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy viendo? Pero, a ver, es Riley Scott, y no por eso tiene que ser una buena película, a ver, es que yo, ya sabéis que lo digo todo, con mucha sinceridad, a mí me ha gustado, me ha parecido muy épica, Joaquín Fénix, o Joaquín Fénix, como queráis llamarle, a mí es un actor, que sinceramente, me ha gustado siempre, hasta en señales, en señales, junto a Mel Gibson, me encantaba, entonces, a mí me parece, un súper buen actor, y aquí demuestra estas dotes, haciéndole Napoleón Bonaparte, hasta qué punto está Crazy, hasta qué punto está súper loco, por la adicción que tiene, por ser, tener el cargo más alto, ¿no? Y del amor que tiene por, no, no sabes si tiene el amor por su país, o es porque él quiere prevalecer, ante los demás, y quiere mostrar, porque al fin y al cabo, ya sabéis cómo va esto de las guerras, ¿no? Me parece una tontería a mí, sinceramente, ya sabéis que siempre me meto a opinar, pero ¿por qué? ¿Por qué soy así? Yo creo que esto no tiene que pasar, y, pero bueno, volviendo a la película, aquí es un drama histórico, ya sabéis cómo funciona, son hechos reales, entonces me parece que está muy bien conseguido, todo esto que trata de plasmar Ridley Scott, bajo el guión de David Scarpa, entonces creo que el contenido, es fenomenal, la historia, y cómo está contada, para que no aburra al espectador, porque estamos hablando de casi tres horas, entonces yo creo que eso, sinceramente, está muy bien, así que nada, ¿qué más contaros? Pues para terminar, que si vas a verla de cine, como bien te he comentado, pues, y te gustan, sobre todo estos dramas históricos, yo creo que va a ser esta de tu favorita, porque Joaquin Phoenix está brillante, Vanessa Kirby brillante, Tahar Rahim, al que también le hemos visto en algunas producciones, bien, y vas a ver más rostros conocidos, que vas a decir, oye, yo he visto a esta, yo he visto a esta, el espectador, haciendo siempre, de verdad, Rupert Everett, que sale poco, pero para lo que sale, dices, es Rupert Everett, está bien, está bien, como está, entonces nada, ¿qué más? Yo creo que vas a disfrutar muchísimo, a partir del 24 de noviembre, ya sabes, en las salas de cine, Napoleon, así mismo, y de Riley Scott, que creo que es una cinta, que no va a pasar desapercibida, en los cines, así como pasó con Oppenheimer, que a mí también, es una cinta que duró mucho, pero a mí me gustó mucho, todo el contenido, y todo lo que contaban, entonces aquí, yo creo que, si te dejas guiar, por lo que te estoy contando, creo que, no solamente vas a salir, conmovido, también con más historia, por si desconocías, partes de Napoleon, que cuenta aquí Riley Scott, también como fue un poco, este loco romance, loco amor, que tuvo con Josephine, ¿no? Hasta qué punto, era una locura, hasta qué punto, quizás era también, era en plan, que se encaprichó, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas cositas, en juego para debatir, espero que vayas a verla en los cines, y que me cuentes, qué te ha parecido, y nada, como siempre, ya sabes que te agradecemos, un me gusta aquí en Movies, que no, que por favor nos sigas también, que compartas nuestros vídeos, y que nos sigas también, en las redes sociales, que ya sabes, en X, en Facebook, en Instagram, en TikTok, así que estamos ahí para todo, yo soy Verónica, y como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!